Vos sabés que hace más o menos 3, 4 años, alrededor del 2020, estábamos todos, bueno, encerrados, complicados, muchos despidiendo familiares y muchos doloridos por lo que representó en su momento la pandemia y allí muchas veces, inclusive después, consultamos a muchos infectólogos respecto de lo que estaba sucediendo con algo tan complejo y que modificó para siempre la vida de muchos, ¿no? Estoy hablando de los infectólogos, a que claramente nos ayudaron a acompañar y a entender un poco cómo es lo que pasaba. Y ahora pareciera que nuevamente tenemos que contactarlos porque se está hablando mucho, desde hace un tempito, esta parte de una enfermedad viral. Se la denomina comúnmente como virula del mono, algunos la dicen virula sísmica, por lo que entiendo. Otro la denominan a través de una sigla que es M-POX, M-POX popularmente, te decía, conocida más que nada como virula del mono, que según tengo entendido, la Organización Mundial de la Salud la declara o está declarando en estos momentos la emergencia de salud pública de importancia internacional por esta infección que en principio se transmite a través de contacto directo, con lesiones o de la piel o con fluidos, pero como siempre te digo, es importante ir a la gente que sabe y por eso, como siempre, vamos y nos contactamos con el amigo Ricardo Teijero, infectólogo, amigo ya de la casa, con quien hemos hablado un montón de todas estas cuestiones. Querido doctor Teijero, ¿cómo le va Raúl Ovasque de este lado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le está? Muy bien. Bueno, en principio nuevamente, a ver, preocupados o tratando de informarnos respecto de esto, sobre la virula del mono, que bueno, si bien dicen que es relativamente rara en personas, bueno, está haciendo noticias. ¿Qué tiene para contarnos al respecto? A ver, lo que hace la Organización Mundial de la Salud enviar una alerta, ¿por qué? Porque es muy importante saber que hay una enfermedad que se está transmitiendo y que se puede llegar a distintos países a medida que la población pueda estar incubando o estar enferma y esté circulando. Es por eso la alerta, ¿no? Es una abstencia. Es decir, bueno, tengan cuidado, esto está pasando en África, en República del Congo. Y ahí tiene una cantidad de casos muy importante. Y esa alerta hace que, bueno, todos los países tengan en cuenta que la gente que pueda llegar de esa zona puede venir con la enfermedad. Y eso hace que empiecen a aparecer focos a distancia. Esta no es una enfermedad como las enfermedades respiratorias que son tan fáciles de transmitirse. Esto requiere mayor contacto entre las personas o con cosas que estén contaminadas, sábanas, picaportes, lo que sea. Pero es con contacto directo. Claro, porque tiene una característica muy crucial. Este virus se encuentra en las lesiones, básicamente en la piel. Puede estar en la saliva, pero básicamente en las lesiones de piel. No es que se elimina cuando nosotros hablamos en las gotitas y demás. Entonces requiere mucho más tiempo de contacto para su transmisión. Ok. Bueno, eso nos deja un poco más tranquilos. Tengo entendido que en África hay ya más de 15.000 casos y que en Argentina no llegamos a la decena de casos, pero que en definitiva, bueno, y también, gracias a Dios, hay ningún fallecimiento, entiendo, debido a esta infección. Pero bueno, 8 o 10 casos es un número elevado para lo que se conoce en este país, ¿no? Sí, bueno, pero lo importante es que se vaya determinando que toda aquella gente que viene de esa zona puede tener un seguimiento, que cada uno de los casos se haga un diagnóstico rápido para el beneficio del paciente, pero aparte para aislarlo, para que no tenga mayores contactos. Eso es muy importante. Pero una de las cosas que sí hay que decir, y que es sumamente importante, que si bien se hace el alerta y todos los países están preocupados, yo no veo demasiada preocupación para controlar el brote en la República Democrática del Congo, ¿no? Ok. Yo no veo un esfuerzo internacional para llevarle vacuna a los países pobres de África para controlar la enfermedad. Y eso sí es preocupante, ¿no? Es verdad, es verdad. Es como que siempre tardamos en reaccionar en ese sentido. Doctor, ¿cuál es la...? Solo miramos nuestro ombligo, nadie está mirando lo que le está pasando a esos países pobres, donde tiene una mortalidad alta también, porque aparte de esta enfermedad, pensemos que son países donde la desnutrición es muy alta. Seguro. Bueno, tiene mucho que ver esto con mirarnos, como usted decía, el ombligo, y no ocuparnos del otro, bueno, tiene bastante que ver con cómo somos los humanos, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es, doctor, la sintomatología de esta enfermedad? Que, bueno, me imagino que se puede desarrollar de múltiples maneras, pero digo, ¿qué siente el paciente? Sí, en general las enfermedades infecciosas tienen un común, ¿no? La fiebre, el malestar general, el decaimiento, los dolores musculares, y después, bueno, empiezan a aparecer estas lesiones que son típicas en la piel. Son manchas que se van agrandando, se forman como una pápula con contenido, después se hace una vesícula que tiene líquido, es ahí donde está el virus, y esa es la parte más contagiosa, y después se ulcera, se hace como una ulcera, se lastima, es dolorosa, esta ulceración es dolorosa, y bueno, hay pacientes que uno ve que tiene una afectación leve, cinco, seis lesiones, y hay pacientes que tienen realmente muchísimas lesiones en su cuerpo, en cualquier lado puede aparecer, manos, pies, genitales, toras, en cualquier lado, depende del contacto. Claro, claro, estas erupciones son, bueno, de ahí viene seguramente virula del mundo, ¿no? Son características de la virula, ¿y cuánto tiempo se mantiene en el cuerpo esta erupción? ¿Es como la virula común, que generalmente son dos semanas o tres? Sí, promedio, ¿no? Dos, tres semanas promedio, pero va a depender de la característica del paciente. Aquel paciente que tiene lesiones leves, una persona joven, que está bien nutrida, está bien en su sistema inmunológico, no tiene problema. Ahora, después van a aparecer chicos pequeños donde puede ser mucho más grave, que es en adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos por algún motivo, o porque tiene VIH y no está haciendo tratamiento, o por cualquier otro motivo. En todos esos pacientes, las complicaciones más frecuentes, el tiempo de evolución es más largo y tiene más riesgo. ¿Y estos síntomas pueden desaparecer por sí solos o a las pocas semanas o a los pocos días de controlar la enfermedad o es un periodo, ¿cómo explicarlo? ¿Necesitamos de vacuna o necesitamos de un tratamiento especial para esto? En general se autolimita, no tiene un tratamiento específico, no hay ningún medicamento para controlar este virus. Pero sí hay una vacuna, y por eso digo que es el esfuerzo que se tendría que estar haciendo en esa zona, que son vacunas para controlar el brote. No es que nos tenemos que vacunar todo por el riesgo. No, cuando hay un brote se puede usar en aquellos que pueden estar en contacto con la paciente o en aquellos que ya han comenzado la enfermedad. Y doctor, por último, y como siempre le agradecemos muchísimo, porque primero que es muy claro y segundo que también nos da tranquilidad escucharlo. ¿Hay un potencial de propagación de este virus, de esta enfermedad, que seguramente estará estudiado? Seguramente, no sé, usted dirá si esto se va a mantener en África o en el Congo, si hay problemas para que se empiece a propagar por el mundo, si esto se puede trasladar de manera fácil, como ocurrió con el COVID o no. ¿Cómo es eso? No, no se puede trasladar de manera fácil porque ya la forma de contagio es sumamente distinta y requiere de mucho más contacto. Ahora, todo va a depender de lo que haga la salud pública en África. La única manera de controlarlo es que se vacune la población susceptible de riesgo allá en África. Y después, bueno, cada país va a determinar, Argentina ya determinó, que en la frontera se va a controlar a todos los pacientes que vengan de zona de riesgo. Así que, bueno, de esa manera uno puede hacer el seguimiento y el control en el país para que no ingrese. Y si ingresa algún paciente que esté incubando, esté desarrollando la enfermedad, esté aislado y no contagie, no se provoque un foco. Claro, claro. Pero claramente lo que uno deduce a partir de lo que dice es que deberíamos, como sociedad, darle una mano a África y más particularmente a la República Democrática del Congo, que claramente se le está complicando la situación. Y seguramente lo que hacemos es, bueno, mientras no me llegue a mí, yo no hago nada. Eso es un temita para rever, ¿no? No, sí, seguro. Ellos hace muchos años tienen este problema. Esto no es una enfermedad nueva de ahora. Hace muchos años. Y ustedes fíjense que siempre que estamos hablando de alguna pandemia, una enfermedad rara, alguna enfermedad grave, los países más castigados son esos países pobres, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera hay que tomar. La Organización Mundial de la Salud con todas las organizaciones internacionales tendrían que darse un apoyo. Tal cual, tal cual. Doctor, le hago la última y como decía, le agradezco muchísimo por este ratito. ¿Cómo venimos con el COVID, con esto que tanto nos marcó, que tan duro fue para nosotros y para el mundo la pandemia, que sabemos que no se ha extinguido? Yo tuve amigos, tengo amigos, que han transcurrido hace poquito un COVID muchísimo más leve, gracias a Dios. Pero bueno, sabíamos que íbamos a convivir con esto y que había que prestarle atención. ¿Cómo están los números o cómo está la situación del COVID aquí en la Argentina? Bueno, tuvimos, lógicamente, circulación del virus, tuvimos afectación con mucha menos intensidad, mucho menos grave, porque la gran mayoría de la población o está vacunada o tuvo contacto con el virus. Entonces, generó anticuerpos. Pero bueno, en este momento está habiendo un brote fuera de temporada en el norte, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el virus sigue circulando. Entonces, no tenemos que distraernos. La vacunación, sobre todo en las personas de riesgo, junto con las otras vacunas, ¿no? La vacuna de gripe, la vacuna de sincidad respiratoria, todas las vacunas tienen que estar al día. O sea, nosotros tenemos que actualizar nuestro calentamiento. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo es las bajas coberturas. La gente no está yendo a vacunarse. Ya perdió la idea de... No aprendimos, ¿eh? Qué increíble, no aprendimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso nos pasa habitualmente. Qué increíble, qué increíble. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que estuvimos encerrados, familiares que han muerto, gente a la que no pudimos despedir y no aprendemos. Bueno, sinceramente, para eso, bueno, no hay vacuna que valga para eso, ¿no? No, lo importante es comunicar esto que están haciendo, esto que estamos hablando, estas advertencias que podemos decirle a la población, me parece que es importante, porque es la única manera de que tengan en cuenta los riesgos que corremos. Tal cual, tal cual. Es ahí. Viene por ahí. Y por eso nos tomamos siempre el atrevimiento de molestarlo en medio de su laburo, porque, bueno, usted es un tipo que además de saber, comunica y tiene siempre la amabilidad de atendernos, cosa que le agradecemos mucho, doctor. Nos volvemos a encontrar en algún día. Cuando la medicina lo reclame, sabemos que usted está ahí para atendernos. Le agradecemos mucho. Que les vaya muy bien. Buen día. Muchísimas gracias. Ese era el amigo ya de la casa, Ricardo Teijero, hablándonos de esta cuestión que tiene que ver con la violencia del mono, que en principio, bueno, es una alerta lógica de la Organización Mundial de la Salud y que en algún punto, bueno, se le estará prestando la atención suficiente. Y me quedo con esto de que como humanidad nos seguimos equivocando, ¿no? Respecto de, en lugar de atender que no entran nuestras fronteras, deberíamos atender dándole una mano a aquellos que lo están sufriendo, como es el caso ahora de la República Democrática del Congo.